Lo más importante como de todo esta maratón fue la experiencia de conocer nuevas personas y en especial de conocer la importancia que tienen los datos y la relación que hay directamente como con los actores de estos y los que interactúan. En especial para mí yo siento que el poder conectar como lo que me dice un dato y lo que me dice una persona directamente que estén relacionados y que solo muestra la realidad me parece que fue como de lo mejor que me puede llevar de esta experiencia. A mí por mi parte me gustó poder tener la oportunidad como de poder relacionar la carrera con un tema que es totalmente fuera de nuestro campo como es el tema político y poder como relacionar nuestros conocimientos con los conocimientos de otras áreas y poder desarrollar un proyecto totalmente aplicativo para una organización como Casa de las Estrategias. Particularmente en nuestro grupo solo habían politólogas y nuestra líder que fue economista digamos que fue un acercamiento muy distinto a tal vez otros grupos pudimos aprender de manejo de datos desde Power BI y también yo creo que cualquier oportunidad para explorar bases de datos depurar y estar digamos pensando en clave qué es lo que quieres hacer con las variables siempre es digamos un proceso maravilloso y te ayuda digamos también como a limitar un poco más en la investigación y lo que estás tratando de demostrar. Vamos aquí vimos temas como hurto de motos como feminicidio como no cluster que nos permitieron identificar lugares o zonas de guetos acá en Medellín entonces poder llegar a esos territorios teniéndolos una vez identificados y podernos articular este interinstitucionalmente pues para que nuestros planes de despliegue desarrollo en pro de aumentar la percepción de convivencia armónica y de seguridad ciudadana pues se puedan dar muchísimas gracias